Un estudio de Nokia dice que revisamos nuestro móvil 150 veces al día y que lo tocamos más de 2000, de tal forma que en Alemania están instalando unos semáforos para ciudadanos super enganchados al smartphone que van como zombies. Lo más grave de ese estudio sobre usos y abusos del móvil es que nuestra capacidad de atención haya caído de 13 a 8 segundos en la última década. Vivimos una vida apantallada donde siempre pasan cosas y cada imagen que aparece va acompañada de otras llamadas de atención que distraen la lectura. Todo lo que traen las nuevas tecnologías es incompatible con la lectura, que necesita atención, sosiego y silencio, condiciones que hoy son un lujo inalcanzable. Por eso es de agradecer que una empresa como American Airlines haya decidido regalar un libro, confidencias y traiciones, a los pasajeros de sus vuelos en Estados Unidos. Los aviones van a la última, superconectados a internet, pero entienden que si un libro logra desenganchar a un pasajero de la pantalla, lo habremos conectado a un libro. Nuestra propuesta de hoy para desengancharles y engancharles es la visita de Enrique Vilamatas con esta bruma insensata, su último libro. Atentos. Estudió derecho y periodismo y su vocación artística inicial. Estuvo orientada primero y durante muchos años al cine. Enrique Vilamatas escribió su primer libro, Mujer en el espejo contemplando el paisaje, en la trastienda de un colmado militar mientras realizaba la mili en Melilla para aprovechar el tiempo. Posteriormente vivió dos años en París, en un apartamento que le alquiló la escritora Margari Duraz. Desde entonces empezó a gestarse su propio estilo literario hasta cobrar una voz personal que le ha valido el reconocimiento literario internacional y no ha parado de escribir quizás porque según dice el autor catalán, escribir es corregir la vida, nos protege de las heridas y los golpes. Vilamatas explora las fronteras que delimitan ficción y realidad en sus libros que están salpicados de multitud de citas. Tanto es así que el protagonista de su último libro, Esta bruma insensata, es un distribuidor de citas para otros escritores. Algunas de ellas acaban incluidas en las obras de su hermano, un esquivo escritor que desprecia a su proveedor de material. La novela con el proceso como telón de fondo es un brillante duelo de ingenios entre dos formas de entender la creación literaria. Señor Vilamatas, ¿me permite unas preguntitas para ver si despejamos la bruma? Adelante. ¿Usted escribe todos los días? Bueno, sí, ¿por qué negarlo? ¿Y mejor los días que tienen bruma o los días despejados con sol? Bueno, a mí me encantan los días con lluvia. Borges decía que cuando recordamos algo siempre llueve en ese recuerdo. Y he escrito novelas como Dublinesca, que pasa en Dublín, donde siempre llueve en la novela. Cuando se pone a llover no hay problema porque es como si llegara hasta a mí el ruido de la prosa futura. ¿Ha empezado usted por el final? ¿El final de qué? ¿De su novela? Pues sí, a propósito. Habrá sido a propósito. Habrá sido a propósito. Pero voy a dejar, voy a reservar ese final. Abundando en el clima, en eso que usted dice que siempre sucede en el pasado, luego hablaremos de eso, pero cuando escribe ¿le afecta más el clima político o la tramontana? Normalmente la tramontana, sí. El clima político trato de reducirlo a las noticias del día, seguirlo, cabrearme, pero no le doy la importancia que le da la televisión, que le dan los medios, que le da... Es decir, lo que desayune el señor Casado, por ejemplo, no es algo que me atraiga a mí especialmente. A mí tampoco, ¿eh? Si o si leo, por ejemplo, si me dicen algo relacionado con el mundo del arte o de la ciencia, si por casualidad cae alguna nota sobre esto, pues me hundo en ella con felicidad, porque me despeja un poco del panorama nebuloso en el que nos encontramos. ¿Y escribe por obligación o escribe por placer? Escribo tratando de divertirme, lo que no significa que, como es difícil siempre trabar una novela, y es un trabajo artesanal de tiempo y mucha paciencia, de desánimo y de euforia al mismo tiempo, pues naturalmente los momentos mejores son cuando me divierto haciéndolo, pero no trato de pasarlo mal con esto, al contrario. ¿Y usted de qué se ríe, señor Vilamatas? Hombre, primero de mí mismo, porque es facilísimo, y una vez ya me he dormido de mí mismo, también valdría, una vez me he reído de mí mismo, puedo reírme de lo demás también. Solo faltaría que no nos riéramos de todo, porque claro, no es para tomárselo en serio tanto como parece. Es mejor no tomárselo en serio, ¿verdad? Bueno, en un momento, uno de los protagonistas, hay muchos personajes, pero dos protagonistas fundamentales, el escritor de fama estrella en Nueva York, que vive escondido porque también ese apartamiento de la sociedad, pues de alguna manera le da más brillo, y el otro escritor trabajador en el anonimato que va suministrando citas para que engorde el escritor estrella, y él cobra un sueldo. Pues ese escritor estrella, hay un momento que dice que la literatura se la suda. Claro, porque son dos conciencias literarias muy distintas, la del triunfador, que en realidad no cree en su propia literatura, y la del suministrador de citas, que no solo le suministra citas, sino que de forma crítica, a través de e-mails, le va construyendo las novelas. En realidad es el que las hace, pero no las escribe. Dice luego, ahí sale toda la retranca que tiene Vilamatas, un coleccionista, casi buscador, rastreador de citas, que las manda por mail a Estados Unidos para que la novela crezca. Y le manda las instrucciones de forma críptica, y más o menos se va viendo que quien capta esa fórmula críptica es Dorothy, la mujer del hermano de Nueva York, y en realidad sería Dorothy su mujer ideal, si no fuera porque no la conoce, solo sabe que es su mejor lectora. Todo esto, que parece complicado, está bastante más sencillo y simple en la novela. Pero desde luego no deja de tener wasa, como se dice aquí. ¿Usted cree que mucha literatura contemporánea se hace así? No, creo que lo que hago yo es que nadie escribe como yo, en el buen sentido de la palabra, quiero decir. No, no, nadie escribe como usted. Pero es que es normal, ¿no? Porque de esto estoy seguro, pero no es una frase pretenciosa, sino que simplemente nadie escribe, nadie trabaja con los elementos, y combina los elementos que combino yo, por ejemplo, en este libro. Una vez oí decir a Borges en una entrevista, no recuerdo con quién ahora mismo, pero eso poco importa, que estaba cansado de ser Borges. ¿Está usted cansado de ser Vilamatas, escritor de culto que siempre le ponen? Bueno, ya no lo oigo casi lo de escritor de culto. ¿Cómo que no, señor Vilamatas? Ya nadie me dice nada, me parece. Sí, siempre escritor de culto. Bueno, ¿está usted cansado de ser Vilamatas? Es que, como lo dijo Borges, ya no lo puedo estar, porque sería como, me parecería demasiado a otros. No, ¿cómo voy a estar cansado? Solamente cuando tengo que repetir cosas en algunos momentos, y por eso huyo siempre de la repetición y voy a lo nuevo. A lo nuevo. Y cuando escribo siempre, aunque parezca el mundo mío permanece como es, va cambiando siempre, pero sin embargo no me muevo de un lugar que es el mío, el que he ido construyendo con el tiempo. ¿Eso que está usted diciendo sería el estilo? Sí, sin duda es el estilo. Distancio, diferencio un poco entre narradores y escritores. A ver si nos podemos entender. Narradores serían buenos narradores. Stephen King, Paul Auster, por ejemplo. Y luego, escritores son aquellos que son una escritura en sí misma. Pessoa, por ejemplo, es una literatura en sí mismo. Pierre Michonne es una literatura en sí mismo. Bueno, saldrán muchísimos más nombres, ¿no? Yo me inclino por ser una literatura, después de tanto tiempo. Esto no lo podía decir hace 30 años, pero ahora creo que está claro que lo que he creado es una literatura. Para bien o para mal, una obra literaria no comunicada. Y un estilo también, indudablemente. Sí, un estilo, sí. Por traer citas, ya que estamos hablando de un protagonista, el protagonista que colecciona citas... Rodrigo Fresán le llama El estilo de la felicidad. El estilo de la felicidad. Sí, es el título quizás de otro libro de otro día, porque realmente... Me gusta usted. A mí, el estilo de la felicidad. El estilo, pues yo no lo imaginaba a usted persiguiendo la felicidad. Pero verá, sí que la persigo, porque por ejemplo aquí mi personaje inicial, el narrador, está fatal. Simón Schneider. No puede estar peor al principio de todo, ¿no? Es un traductor previo al borde de un acantilado, con sus padres recién muertos, en una casa en ruinas, que es lo que hereda. Su situación es la peor que puede existir y, sin embargo, al final del libro está ligeramente un poco mejor. Y además, pero la clave, ya que estamos en lo literario, es el vacío que siente. Que de pronto, el vacío enorme que siente. Es normal, porque lo situó en una situación tan límite que, como decía Kafka, las cosas iban tan mal que no podían ya ni empeorar. Por lo tanto, al no poder empeorar, mejora. Mejora muy poco, pero al final, claro, está contentísimo. Incluso eso se permite también tomarse a chanza algunas cosas del hermano y del Prusés, que el Prusés también está aquí como telón de fondo. Usted ha dicho que la casa, pero esa casa en ruinas que se cae, que se cae a pedazos y van a visitar la amiga, a decirle, vayas usted aquí, que todos los vecinos me han encomendado que lo saque de aquí, que se le va a venir la casa encima, que están en Cadaqués. ¿Sería una metáfora, una alegoría de la situación de Cataluña, del Prusés? Exactamente, la casa no es ninguna metáfora. En todo caso, es una casa situada en un acantilado irlandés, porque es una casa que aparece en un cuento del gran escritor irlandés, Colm Toivin. Pero no, no utilizo muchas metáforas, salvo el título, que el título se puede interpretar en muchas maneras. Para empezar, la vida es una bruma insensa. Tiene la existencia de una bruma insensata. Esperamos siempre que se levante la bruma para ver qué hay allí, para ver el río, por ejemplo. No llegamos a verlo, no sabemos lo que hay más allá del río, etc. Esto es la metáfora que hay en el libro. ¿En Cataluña hay todavía bruma? Bueno, la situación... Elegí los tres días de la proclamación de la República en Barcelona, el 27 de octubre del 28-29, ese fin de semana, para que sucediera toda la acción, combinando dos situaciones. Una, de incertidumbre por parte del personaje principal, el narrador, incertidumbre total, vital en su vida. Está tan ocupado que no se puede ocupar de nada de lo que ocurre en Cataluña en aquellos tres días. Lo oye de lejos y como puede, pero tiene más problemas él personales que no para ocuparse de los problemas que han creado los políticos. Pero los problemas están... Pero también había incertidumbre esos tres días, para los que vivíamos allí, sería raro que alguien dijera que no, por los sucesos en que vendría. Es la primera vez que usted, que yo recuerde, en su obra literaria, aparece, que sale como telón de fondo, en un segundo plano, pero que sí tiene también una ironía. Combino dos incertidumbres y busco un poco de esa combinación, que es lo que me da la combinación de dos elementos que son diferentísimos, pero que combinados pueden producir otra cosa. Hay un momento que es cuando están, bueno, aparecen momentos de manifestaciones, una vez en la calle hay varias manifestaciones, los que están a favor del independentismo, los que están en contra, y hay un señor que está viendo la televisión, permanentemente está viendo la televisión, y da la sensación, creo que lo dice el personaje, lo dice usted, o yo entiendo eso, como que si se apagara la televisión, se acababa la república en Cataluña. No, no se dice en el libro, pero si se apagara la televisión, se acabaría el terror en todo, me refiero. Por ejemplo, había un día que yo tenía que salir de casa para ir a las tres horas a una fiesta cerca del puerto, una fiesta de la editorial. A 100 metros de allí, había la declaración de Artur Mas, el juicio a Artur Mas, con la manifestación de alcaldes de Cataluña que le apoyaban. Todas las televisiones nacionales daban esas imágenes. Yo salí de casa como quien sale de una ciudad que es el centro en aquel momento de todo el país, y parecía que solo pasaba aquello en Barcelona. El taxi bordeó esa zona, pero entró por el Raval, que es la zona habitada por los árabes. Allí estaban comprando fruta y hablando entre ellos, y me di cuenta de que la noticia también estaba allí, pero no aparecía en la pantalla. Por lo tanto, es lo mismo que la guerra, que unos están jugándose la vida, pero a 100 metros o a 200 metros hay gente que va a los restaurantes y a los cafés, como pasaba en Madrid en los años 30. Aquí hay una alusión, esa cita sí que es cierta, porque hay otras citas que juegan al despiste, pero esa cita del 18 Brumario, en la que se cita tan repetida, tan usada o tan reiterada, de que primero la historia siempre se repite, primero como tragedia, y sería el 34, aludiendo a la proclamación de la República Catalana, primero como tragedia, después como farsa. Ahí está usted indicando que esto ha sido una farsa, ¿no? Estoy indicando que esto encaja perfectamente en esta novela, porque, bueno, muchos han dicho que era una farsa, los propios implicados, pero al mismo tiempo, lo mismo pasa en la novela, que empieza siendo una tragedia personal y va convirtiéndose en una comedia, del mismo modo que en Grecia inventaron la tragedia y después inventaron la comedia. Es que si no, ni quien la aguante, ¿no? Pero no defino lo que fue, porque también habría podido poner que era un golpe de Estado, habría podido explicar que era una proclamación falsa, que no lo fue, porque se proclamó, pero también se retiró. Sí. Por lo tanto, mi problema precisamente a la hora de redactarlo era que no sabía, como muchos, qué es lo que pasó. Entonces, cuando veo el juicio, por ejemplo, pues también lo vivo como la búsqueda de la verdad, que es toda novela para mí. Y esta novela en concreto busca, no la verdad política, sino la verdad de esos días para este personaje, que vive un drama personal importante. Vive un drama y también un drama... La verdad, la búsqueda de la verdad es poner la complejidad sobre el papel, ¿no? No se alcanza y hay razones por un lado, por el otro, y es muy compleja. Y expuesta en un juicio es como una novela. Por eso me han preguntado si seguía el juicio, y yo les he llevado a mi novela. La novela parece el juicio, aunque sea diferente todo. Sí, sí, de un tono totalmente diferente. Pero, en su caso, la creación, volvamos a lo literario, en su caso, la creación nace de una duda, de una necesidad, de una curiosidad. ¿De dónde nace? De saber qué pasa. Me propongo buscar algo que no se ha hecho, que no sé qué es, y de la combinación de elementos dispares, como por ejemplo, tres días de octubre en Cataluña, junto con un drama personal rarísimo de alguien que tiene un oficio que no tiene nadie más en el mundo. Y esta mezcla del drama personal y el drama suprasocial, combinarlos de forma explosiva para ver qué ocurre. Pero para ver yo mismo qué es lo que pasa cuando se combina, se juega con dos elementos químicos distintos y sale otra cosa. Trabajo con un método personal, especial, creo. Usted ha dicho en alguna de las entrevistas que en esta obra, porque novela quedaría corto, es una oscilación entre dos conciencias que desata la fe en la escritura y la que preferiría inclinarse por el desprecio y la radical renuncia. O sea, o continuar o renunciar. Aparece aquí y se lo plantea el personaje. Lo que no sé es, usted si ha llegado a alguna conclusión, alguna respuesta. ¿Desprecio o renuncia? Bueno, es que es el momento clave del libro cuando me di cuenta de que uno de los dos hermanos creía en la literatura que triunfa en Nueva York, mientras que el otro, el responsable de esa literatura que está en Nueva York, no cree en realidad en la teoría que sostiene toda esa literatura. Y ahí no tomo partido, porque ni soy uno, ni soy el otro hermano, ni soy los dos hermanos como también se ha propuesto. Más bien me identifico con tía Victoria, que es el personaje al que visita a su llegada a Barcelona el narrador y que tiene una potencia intelectual muy superior a los dos hermanos. Pero en la duda de escribir o no escribir, que se plantea también escribir, la duda que primero había tenido entre escribir o no escribir, y después cuando ya había escrito y por tanto no podía proseguir con esa duda inicial, la disyuntiva entre despreciar a la puta escritura o abrazar la fe y la alegría y continuar. La primera duda es la de Bartleby y compañía, un libro anterior mío, muy conocido creo. Y la segunda duda es la que plantea este libro, entre seguir o no seguir. ¿Usted va a seguir escribiendo? Bueno, sí, pero exige una respuesta algo compleja y rápida. Cuando iba a los 20 años a los bares de Barcelona, tenía un grupo de amigos de pandilla, me despedía de ellos, muy tarde, a altas horas de la noche, adiós, me voy y tal, y les decía, atención, os tengo que decir una cosa, a ver qué pasa. Decía, que tenéis que saber que he dejado de escribir, y todos me contestaban, pero si no has escrito nunca, ¿qué pasa? Que ya no quería dejar de escribir antes de escribir. Por lo tanto, el hecho de que me planteara eso venía de antes. ¿Qué pasa ahora? Que ahora es al revés. Creo que he escrito y me pregunto si voy a seguir o no, y mi idea es seguir sin duda. No me asuste, señor Vilamata, si usted me dice que no va a escribir más, a todos sus seguidores nos dejaría, en fin, nos dejaría con las patas colgando. Justo en el momento en el que me lo paso mejor, además. ¿Qué momento? ¿En el que no os asusta? En el momento de haber publicado este libro, donde, como nunca he disfrutado, una vez había logrado, que ha sido lo difícil, el primer borrador, que era el más complicado y el más distinto para mí de los trabajos que he hecho. Creo que le ha dado muchas vueltas, ¿no? Muchísimo, porque está todo tan inventado que todo tenía que estar ligado y hacerlo verosímil cuando es muy difícil. Y se consigue, creo. Sí, yo veo usted buscando yo la nuez, si la nuez era la nuez, si Shakespeare había dicho la nuez o no en la cita que pone de... Sí, lo dijo, sí. Lo dijo lo de la nuez. Pero iba buscando qué citas eran de Vilas Matas y qué citas eran reales. La originalidad. Y ahí entramos en lo que estamos hablando. ¿Se puede ser original hoy? Todos los jóvenes quieren ser originales y modernos. Supongo que usted también lo quería ser cuando decía, dejé de escribir. Otra cosa es complicada también la respuesta aquí. Lo siento, pero... Porque, por un lado, yo creo que mi literatura es original. Pero, entre comillas, lo que hoy en día entendemos por original. Pero lo que específicamente es una cosa original no existe. Está ya en el Quijote, planteado por el propio Cervantes. Tenemos a un señor, Alonso Quijano, que quiere ser, engarnar a los caballeros de las novelas que escribe. Y sale a los campos castellanos a ser esos caballeros. Y pronto ve que no puede serlo, porque son... Pertenecen a la escritura, pero él no puede serlo. Esa experiencia no la puede tener. Y de ahí que tengan que refugiarse en otro lugar que no es... En suma, tal como decía Roland Martes, en concreto, no somos... El que cree que es original se equivoca, porque no es más que la copia, siempre de la copia de... Sí, lo dice aquí. Explicó... Pero Platón también había explicado que la originalidad no existía. Explicó que la no ficción, que ese es otro tema fuerte de la novela... Hay muchos, claro, necesitaríamos muchos programas, que a mí sería muy placentero seguir. Explicó que la no ficción cree estar copiando lo real cuando en verdad solo está copiando la copia de una copia de una copia. Claro, porque si ahora yo repito la pregunta que usted me hace y la cuento a un amigo que está aquí, seguro que la repetiré, pero con alguna... introduciré algo que cambiará... No puede ser que yo sea usted. No puede ser que yo haga la pregunta porque no la puedo hacer, ni por escrito voy a ser usted. Esto me recuerda cuando escribía para una persona en concreto que me salía muy mal, porque pensaba que la conocía solo suficiente como para escribir para ella, y era imposible. ¿Y usted para quién escribe? Naturalmente, para lo que yo sé de mí, para el yo que soy sin conocerme bien. O sea, escribe para usted, pero el yo que no se conoce. Sí, y así es más atractivo para los lectores, que puede ser que sean más yo que yo mismo. O sea, no nos tiene presentes usted cuando escribe. Sería un error, seguro. Seguro. Los que se apuntan después y entienden cosas que yo no sabía, me hacen feliz porque yo soy absolutamente abierto a las interpretaciones que hacen los lectores. Entonces, la escritura no es más que una cosa muy especial que existe en el mundo, en la que solo hay dos personas, una que escribe y otra que lee. Y eso es una comunicación única entre dos conciencias, precisamente, que se logran conocer de alguna forma a través de la lectura. Esa es la magia de la lectura, que es individual y no existe ninguna otra faceta. Necesitaría más programa, Charo, para seguir tratando de entender. Pero vamos ahora, manda, Charo. Bueno, tanto como mando, señor Vilamatas, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Nuestras preguntitas que le hacemos a nuestros invitados de respuesta muy breve a ser posible, ¿vale? De acuerdo. ¿Escribir es lo mejor que sabe hacer? Bueno, el otro día me dijeron, no sé de qué hablar contigo si no es de literatura. Y dije, es que me parece que soy un escritor solo. Solo soy un escritor. Una cita para enmarcar. Iba a decir, solo soy una sombra de Bergamín, pero es suficiente. Suficiente, solo soy una sombra. ¿A qué escritor le emociona siempre? A Kafka, lo siento, es así, porque es el que realmente me traspasa de una forma. ¿La película que más veces ha visto? Ay, el Espíritu de Colmena. Es una película que más que verla muchas veces, la he estudiado a fondo. A su juicio, ¿quién debería tener el premio Nobel? ¿Quién no lo tiene? Ah, eso lo tengo clarísimo. Bob Dylan, de nuevo. Repetido. Y como este año son dos, por tercera vez. Señor Vilamatas, el día 3 toca en Sevilla. Efectivamente, está aquí en Sevilla, Bob Dylan. ¿Ah, sí? En este momento, y esto es muy importante, señor Vilamatas, muy importante, ¿quién es para usted una persona sensata en este país? Bueno, habría que remontarse a la antigüedad y no la conozco bien. He dicho en este momento, pero bueno. ¿Y a estas alturas de la vida, prefiere tener paz o razón? Procuro dar la razón a todos los demás, sí. Seguro que la tienen. ¿Qué es lo más valioso que le pueden robar de su casa? No lo voy a decir porque sería absurdo que diera pistas, ¿no? ¿Y a qué hemos venido al mundo, señor Vilamatas? A leer esta novela. Novela que termina con esto, permíteme. Termina por donde empezó él. A la ficción le gusta el pasado y por eso tiende a correr el riesgo de no ser ya sino cosa del pasado. ¿Qué es lo que solían decir los hegelianos hablando del arte en general y Borges hablando de la lluvia? Sí. Y el otro día lo dije como respuesta a una pregunta para un periódico y el periodista me dijo no lo voy a poner porque me matan si pongo la palabra hegelianos. Así estamos. Esto sale de bruscamente la tarde se ha aclarado. Sí. ¿Por qué? ¿Se sabe el poema? No, no lo sé. Porque ya cae la lluvia minuciosa. ¿Cae o cayó? ¿Es de Borges? ¿De Borges? Claro, perfecto. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Qué maravilla, pues acabo de aprender otra cosa. No, no. Ha sido un placer. Muchas gracias. Espero que hayamos despejado esa bruma insensata. Qué maravilla la lluvia en Sevilla. Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta ahora. La democracia como mejor sistema político para la convivencia y el ser humano protagonista activo de la política de su país. Es la idea que la filósofa y escritora María Zambrano plasmó en su obra Persona y democracia publicada en 1958 Sobre el contenido de este libro gira el VI Congreso Internacional María Zambrano que se celebra estos días en su ciudad natal, Vélez Málaga. Se cumplen 60 años de la publicación de una de sus obras fundamentales Persona y democracia. Zambrano dejó escrito la importancia de que los ciudadanos participen en política se interesen por lo que se decide y abandonen la idea de ser meros espectadores. Y para eso está la democracia. Pues nos están convirtiendo en espectadores y nosotros tenemos que ser actores de nuestro destino. Es otra de las cosas importantes de esta mujer excepcional que era María Zambrano. María Zambrano nos llama a la acción y nos dice no tenéis que tener miedo tenéis que osar tenéis que atreveros a actuar. Veinticinco estudiosos de la obra de Zambrano de universidades españolas y americanas analizan y debaten diferentes aspectos de su obra. Una de las conclusiones de los expertos es que actualmente no se analizan los temas no hay profundidad y por eso no se solucionan lo contrario de lo que hizo María Zambrano. Nos estamos equivocando en algo y María Zambrano puede señalar en qué punto hemos cerrado el camino y por eso es importante. Si realmente la leemos como hay que leerla en profundidad encontraremos en qué punto nos hemos desviado de alguna manera del camino correcto el que da soluciones a los problemas. El Congreso de María Zambrano está acompañado de exposiciones música, documentales y teatro. La gran actriz Marisa Paredes presentará la obra La tumba de Antígona a cargo de la compañía de teatro María Zambrano. A las puertas de la Semana Santa es un buen momento para acercarse a Granada a disfrutar de la obra del escultor Pedro de Mena recogida en la muestra denominada Granatensis. Son once piezas entre las que se incluyen obras de quienes fueron sus maestros e inspiradores como su padre Alonso de Mena Bernardo de Mora y Alonso Cano. Por cierto que mañana estará con nosotros un gran artista contemporáneo andaluz sevillano como es Luis Gordillo. Hasta mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!